Por supuesta participación en corrupción significativa, así lo califica, participación en corrupción significativa. Estados Unidos utilizó esto para argumentar una sanción al expresidente de Paraguay Horacio Cartes Jara y sus familiares. El anuncio sobre el exmandatario que gobernó entre 2013 y 2018 lo hizo este viernes el secretario de Estado Antony Blinken. La medida afecta también a los tres hijos adultos del expresidente que son Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes Montaña. En el comunicado se especifica que Cartes presuntamente obstruyó una investigación internacional de crimen organizado para protegerse e incluso se le señala por relación con organizaciones terroristas. Recuerde que de esto ya habíamos hablado había ya muchos señalamientos, muchísimos señalamientos en Paraguay en torno a la figura del expresidente Cartes, nada positivos por supuesto, pero bueno ahora esto que hace el gobierno estadounidense viene a ratificar muchas de las denuncias que se habían hecho en diferentes ámbitos incluido el legislativo. Rápidamente por supuesto el exmandatario salió al paso de las acusaciones. Cartes emitió un comunicado en el que las califica de injustas e infundadas y niega su contenido. También reiteró su compromiso para ofrecer información de primera mano a las autoridades que lo soliciten. Ahora la Fiscalía de Paraguay también se pronunció. Dijo que hay varias causas abiertas, eso lo sabíamos ya en contra del expresidente y que asociaciones como las de Estados Unidos fortalecen su labor. Si el tema es si fortalecen su labor o al contrario les meten presión para de una vez determinar y cerrar esas causas con la inocencia o culpabilidad, pero hacerlo ya de una vez y por todas. Vamos con Saniel López Garelli, se encuentra en Asunción, nos tiene más información. Saniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, me imagino que es la noticia de ocho del día de hoy, esto que hace Estados Unidos a través del comunicado del secretario de Estado, Anthony Blinken, con el expresidente Cartes y sus hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo estás, Saniel? Así es, Fernando, muy buenas noches para vos y toda la audiencia de CNN. Efectivamente, la noticia del día, de la semana, del mes aquí en Paraguay, esta decisión adoptada por el gobierno de los Estados Unidos y hecha pública específicamente por el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, quien anunciaba en conferencia de prensa que el expresidente Horacio Cartes había sido incluida en la lista o incluido en la lista de personas que no son bienvenidos a los Estados Unidos. Se les retiraba la visa tanto a él como a sus tres hijos adultos por ser considerado, el expresidente, una persona significativamente corrupta que participó y también, de cierta manera, obstruyó una importante investigación del crimen transnacional para ayudarse a sí mismo y para proteger a algún tipo de asociado criminal en este caso. Escuchamos al embajador. La designación de hoy reafirma el compromiso de los Estados Unidos en el combate a la corrupción y la impunidad que socaven la fe del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas. Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Esto ocurría aproximadamente a las nueve de la mañana hora local, este anuncio que se hacía vía conferencia de prensa por parte del representante diplomático de los Estados Unidos en Paraguay. Unas horas después ya aparecía cerca del mediodía un comunicado del presidente Horacio Cartes en su cuenta de Twitter donde él calificaba como infundadas e injustas estas declaraciones o aseveraciones por parte del gobierno de Estados Unidos y luego emitía el siguiente mensaje. Ante la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas. Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan. Seguiremos trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidades y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. La defensa de Cartes, específicamente el abogado Pedro Ovelar, centró una conferencia de prensa que realizó con relación a estas acusaciones en el hecho de que las mismas habían sido emitidas por el Departamento de Estado y no el Departamento de Justicia y enfatizó el hecho de que son acusaciones políticas que no tienen ningún tipo de validez jurídica, que el presidente o expresidente Horacio Cartes no está siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos y que esto se basó, según el señor Ovelar, en informaciones sesgadas que se dieron desde Paraguay a los Estados Unidos. Lo escuchamos. Las acusaciones las consideramos infundadas a partir de información insuficiente con que cuenta el Departamento de Estado para tomar una decisión soberana de ese país, pero entendiendo de que le falta información fidedigna para poder llegar a una conclusión correcta. Por tal motivo, consideramos que es infundada e injusta la misma. Hay un pedido actualmente por parte de la Cámara de Diputados para intentar lograr el juicio político para destituir a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, porque miembros de una concertación política de oposición consideran que no hizo lo suficiente como para investigar y encontrar más datos en estas investigaciones sobre el expresidente Horacio Cartes. Es prácticamente como que ayudó a tapar estos casos y de cierta manera no se avanzó, Fernando. Entonces, este domingo se reúne la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria a las 30 de la mañana para ver si por este periodo de juicio político necesitan dos tercios de los votos, es decir, 53 votos. Pues una consecuencia completamente entendible, sobre todo cuando se tienen ya causas en contra del expresidente Cartes y no se ha podido resolver legalmente o jurídicamente en el ámbito de la justicia del país. Viene el Departamento de Estado, hace esto, por supuesto, la presión para la Fiscalía y la pregunta, ¿por qué Estados Unidos dice tenerlo claro y usted fiscal no? Vamos a ver si se dan los votos suficientes para la destitución de la misma, pero esto trae cola, esto trae cola, esto no va a parar ahí. Necesariamente habrá muchas más preguntas en el camino. Saniel, muchísimas gracias, que tengas excelente fin de semana. Gracias, Miguel. Saniel López-Garilli desde Asunción allá en Paraguay. Bueno.